Me llamo José Ramón Martínez y me dediqué muchos años a la industria de bebidas. Me retiré hace dos años, formé una empresa y ahora trabajo con mis hijos. Mi contacto con ABC empezó hace muchos años en realidad. Tengo una larga, larga historia de experiencias personales y familiares. Empecé con un poco de temblor en las manos, principalmente en el lado izquierdo. Llegó un momento en que dije, ¿a qué lata me está dando esto? Y fui a ver a un médico y el doctor me dijo, ¿te molesta el temblor? Dije, no, a mí no me molesta, pero la gente me pregunta, oye, yo veo que te están temblando las manos. Fue probablemente siete, ocho años antes de que yo me sentara a hacer pruebas neurológicas ya enfocadas que me llevaron al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Parece un contrasentido, pero fue un alivio porque sé que enfrentarme porque tengo un diagnóstico y ese diagnóstico me ha llevado a un cambio bien importante. Empecé con una serie de cosas que yo no hacía en mi vida. Primero, medicación. Yo presumía que me tomaba un mejoralito y se me quitaba cualquier cosa. Y de repente me enfrenté a una medicación que es estricta en horarios, que son varios medicamentos y que implica una disciplina. Número dos, el doctor me dijo, es el ejercicio tan importante como la medicación. Entonces hay que hacer mucho ejercicio. Tercero, terapia física. Que no es lo mismo hacer ejercicio que hacer terapia física. Y tiene mucha razón, porque tú puedes hacer ejercicio en un gimnasio o en tu casa, pero hacer una terapia física y especialmente una terapia neurológica es totalmente diferente. Afortunadamente cuento con el gran apoyo de un equipo de médicos y de terapeutas que hacen que esto camine y camine muy bien. Si yo me considero un caso de éxito, yo estoy todos los días retándome con la medicación, con la alimentación, con la terapia, con el ejercicio, con el sueño y tratando de darme y de darle a mi familia mejor calidad de vida. Porque si yo estoy bien, mi entorno de familia va a estar bien.